¿Por qué se tenía que poner a comer justo ahora? ¡Hola, babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. ¿Vos trae la puerta a tu papi? ¿Por qué dejaba alargando? O sea, grabando. ¡Y la voy, bruf, bruf! ¡Macando ahí! El día de hoy vamos a abrir una cajita que nos han mandado de Zugout. Hace más o menos un año y medio, si es que no mal recuerdo, nos enviaron una caja. Y estos dulces son 100% para personas que son diabéticas, son sin azúcar, sin gluten, creo. Entonces, son bastante sanos y sobre todo para cuidar la línea. ¿Tú me entiendes, verdad? ¿Verdad que sí, camarita mía? Pero hazlo así, porque se note. Que no se note pobreza en el movimiento. Así que estoy muy emocionada por abrir esta cajita. Quién sabe qué cositas trae. Y obviamente las vamos a probar. Al final del video les voy a dar un código de descuento para que vayan a comprar. Para que le regalen a cualquier persona. Y natural, ¿cachai? Hecho por manos de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores chilenos. Así que vamos a probar. Lo primero que veo es una bolsa con peluche. ¿Qué? ¿Me mandaron un peluche? Mejor que la Bonnie ni lo vea. La Bonnie es como adicta a los peluches. Ya lo olfateo. Bonnie, no es para ti. Miren qué bello. ¡No, es mío! ¡Ya sale! Miren qué bello. Es un perre... ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Córtala! ¡Miren qué bello! Es mío, ¿ya? Es mío. Y aquí adentro vienen gomitas bañadas. Estos vienen saborizados con stevia. ¿Quieres probar, mi amor? Ya. Son gomitas bañadas en chocolate. ¡Qué rico! ¡Qué rica! Chocolate de marquillito. Están súper ricas. ¿Saben a qué sabe? ¡Oh, están buenas! A esos chocolates que vienen como con la cereza adentro. Sí. Pero sin el alcohol. Y con menos azúcar. Aquí es como un chocolate negro, parece que. Está súper rico. Ya, vamos a ver qué más hay por acá. Gomitas rescate. Flores de vac, sabor limón. ¿Son gomitas para relajarte? A ver, yo tengo una. Libre de azúcar, libre de glit... De gluten. Libre de gluten, 0% azúcar, 0% colesterol, sin colorante. O sea, ¿dónde encontraré algo más natural? En su canal. Vamos a ver. Bonnie, por favor. A ver, vamos a abrir esto. Me corté las muñas muy cortas. Uy, no huelen a nada. ¿Qué? Literal a nada. Sí huelen. No huelen. ¿Huelen a limón? No. Sí. Están ricas. Están súper ricas. ¿Sabes lo que me gustan de estos dulces de Subout? Que no saben a Stevia. Porque la Stevia... Bonnie, por favor. Anda, ven. ¿Qué? Anda. Anda. ¿Comía? Están súper ricas. Pero lo bueno que tienen los dulces de Subout es que no saben a Stevia. No sé si me explico. El sabor de estos azúcares... Sanos. ¿Sanas? Tienen un sabor que te deja en la boca así como un gusto. ¿Sí o no? Sí. Bonnie, por favor, no. Pero estos dulces están súper ricas. La comida es tan súper piola. Le doy un 7. Por aquí, ¿qué tenemos? ¡Uh! ¡Uh! Marshmallows bañados en chocolate bitter. 0% colesterol, sin gluten, sin azúcar. Y aparte, 70% cacao. Oye, igual bacán. ¡Wow! La Bonnie, ¿qué onda? Acabas de comer, Bonnie. ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Vienen cerrados aparte. Entonces, se dejan aquí en su bolsita para conservar el sabor. Mis muñas, ¿dónde están? No tengo uñas. ¡Oh! Vamos, me ama. ¡Wow! Están muy buenos. Están muy buenos. Aparte, cabe destacar que el chocolate tiene una capa de mierda. ¡Eso iba a decir! Es una buena capa de chocolate. O sea, de verdad cuesta. Generalmente, los marshmallows que uno compra vienen con una capa súper penca de chocolate. Y de mal chocolate. No sé si se escucha. Está muy rico. Le doy un 7. ¡Oh, qué bueno! No puedes comer chocolate. Vamos con el próximo. Estos son bombón bitter premium con frutos de primera calidad de llanas europeas. ¡Wow! Y es vegano. En los sábados de stevia. 30% cacao. Maravilloso. Eso sí, es alto en grasas saturadas y alto en calorías. Pero bueno, un gustito, ¿o no? Me haces un gustito sano. Sí, porque, o sea... O sea, entre comillas son bastante más sanos que cualquier otro dulce que uno podría comer. Eso sí, eso sí, nadie lo dure. ¡Oh, qué rico! Para ti. ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué bueno! Tiene un... ¡Qué bueno! La avellana me gusta las caletas. Que no les he contado, chiquillos, pero nosotros estamos a dieta. Y esto es como el primer dulce que pruebo de hace como más de una semana, ¿no? Dos semanas. Entonces estoy como... Estoy como ida a... ¿Saben qué es lo mejor? Que es sano. Va dentro de lo que hemos estado consumiendo todos estos días. Estoy muy feliz. Vamos a seguir. ¡Wow! Caluga de leche fresca bañada en chocolate. Todo está bañado en chocolate. Yo soy muy feliz. Endulzado con stevia, sin azúcar, sin gluten. Vamos a probar. Vamos a darle. Como dirían, esto es como Monika. Ay, ¿quién quiere una caluga de leche? ¡Yo! Y aparece la bonita. Vamos a probar. Tiene todo muy bonito. Miren. ¡Ay, que se me... Va partiendo. Huele maravilloso. Él se va a estar poniendo cara de éxtasis, drogadicción y amor hacia el chocolate. Está muy rico. Tiene sabor de café. ¡Uy, de verdad! ¿Cuánto le dais? Sí. No gustan estos dulces, porque justamente no son tan dulces. Entonces, digamos que te podéis como comer cabezas de dulces que estáis y no te va a pasar nada, no te va a dar nada. No te va a dar diabetes. Por aquí, ¡uh! Chocolate blanco con cerezas ácidas. El seba es fan del chocolate blanco. Tiene azúcar. Bueno, buenos tamaños. Buen grosor. Primero, quiero olerlo. Mira. ¿Te tinca? ¡Dame! ¡Oh, está como blandito! Voy a probarlo. Está buenardo. Está buenísimo. Es el primer chocolate blanco que pruebo que me gusta. Porque a mí no me gusta el chocolate blanco. Lo encuentro demasiado relajante. Y este tiene sabor delicioso. Sí está dulce, pero no está... ¡Bonnie! ¡Bonnie, fuera! ¡Fuera! No vas a conseguir ni chocolate, ni espeluche, ni nada. Me lo está mirando fielmente. Todo así. 10 de 10 es un buen chocolate. Está demasiado rico. ¡Uh! Como que estoy salivando. ¿Te pasa? Y más encima viene con cerecitas, pero son ácidas. Entonces contrastan súper bien con el chocolate. Y de verdad que tiene un sabor rico a leche. Así como... No como esos chocolates que uno compra. ¿Esos de 10 pesos? ¡Ay! Bueno, antes costaban 10 pesos. ¡De 10 pesos! Ahora, ¿cuánto cuesta? Ok. ¡Anciana! ¿Cuánto cuesta ahora? Cuesta como... 2 en 100. Ya vamos a continuar. Pues aquí tenemos... ¡Ay, mira! Si no trago, voy a hablar siempre así. ¡Ah! Este es chocolate bitter con arándano. 70% cacao, sin azúcar. ¡Qué rico, ¿no? ¡Ay, espérenme! Que me voy a demorar un poco abriendo este. Porque no tengo uñas. Me corté las uñas demasiado cortas, parece. Mismo papelito. Bien selladito. ¡Oh! Huele maravilloso. Voy a probar. De por sí, el chocolate... Está rico. El chocolate oscuro es más duro que el... Pero es más rico. Está muy rico. Y se siente que es de buena calidad. ¿Tío, no? Sí. Muy bueno. 10 de 10. Totalmente. Creo que nos queda lo último. ¿Quién sabe qué será esto? Así que vamos a abrirlo. ¿Qué te imaginas tú qué es? Miel. Miel. Podría ser miel. ¿Pero qué es otra? Estoy como desesperada. ¿Cuántos sebas se necesitan? Llego mucho menos tiempo que tú. Mentira. ¡Sala, Yvonne! Unos momentos después... Dos mil años más tarde. Hip, hip, hurray. ¡Hija! Leche condensada, enduzada con stevia, no tiene azúcar, no tiene gluten, no tiene colesterol. O sea que con esto podríamos hacer fácilmente un postre para ir cocinando con Emma. Un postre que no sea tan rancio para uno, ¿me entendí? Uy, qué rico, ¿la probamos? No, mejor no la abramos, pues. Va a ser el postre, ¿no? Sí. Leche condensada, qué rico. Al fin te encontré. Ah, dice al fin te encontré. Hecho a mano. O sea, debe ser. Qué rico. Ya. Chiquillos, dejen en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un postre. Adecuándonos a todo nuestro tema de dieta y todo eso. Aprovechando que esto es bastante bacán porque no tiene azúcar, está con stevia, no tiene gluten, colesterol ni nada. Dejen en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un postre con esta leche condensada maravillosa. Cocinando con Emma, Diet Edition. Sí, porque probablemente todos los cocinando que vengan ahora van a ser de dieta. No sé si de dieta. De dieta. Pero sí mucho más sano que antes. Para que no anden ahí diciendo Emma, el helado frito y la cuestión. Ok. Estoy muy emocionada. Hay cosas muy, muy bacanas en la cajita. Sobre todo es que, miren este perrito que está además. ¿Es un perrito o un conejito? A ver, miren, miren, miren. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere? Hola, Bonnie. Ya, bájate. Ya, no. ¡Fuera! ¡Fuera! Chiquillos, les voy a dejar la cajita de descripción y aquí un código de descuento para que ustedes vayan a comprar y obviamente les hagan descuento. ¡Ja, ja, ta, ta! Lo otro es que les voy a dejar las redes sociales de Zugout aquí también, aquí, por aquí, por aquí. Y en la cajita de descripción para que ustedes puedan hablar con alguien que quizá lo pueda orientar para lo que quieran comprar. Tienen venta para minorista y para mayorista. Así que la encuentro súper bacán, sobre todo en estos tiempos que de verdad hay que empezar a cuidarse un poco. Si eres adicto al chocolate como la tía Emma, te recomiendo que compres cositas en Zugout y ocupes mi descuento porque te vas a llevar cositas muy cool a un precio mucho más barato. Así que eso es por el video del día de hoy. Les mando un besito, espero que les guste este video. No olviden compartirlo, suscribirte al canal y dejar tu subo lento like si te ha agradado este video con sabor a deliciosura chocolatosa. Y les mando un besito en su axila. No olviden dejar lo que quieran en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo. ¡Bye, babies! Ahora yo me voy a comerme el chocolate. ¡Suscríbete al canal!